La problemática es que la religión se ha convertido en un negocio Y al convertirse en un negocio, pues precisamente Tú pones, es mejor que tú pongas una iglesia y no una pulpería Porque la iglesia, tú no tienes que sacar, tú no solamente recoge diemos y cosas de esas Y entonces, la problemática es entonces que Se pierde lo que es el sentido religioso del ser humano Porque el ser humano tiene, tiene lo que es ese sentido religioso profundo Lo que hay que encauzar, ese sentido religioso para que Para en lugar de tú usar la gente para tus beneficios Que la religión y la fe tengan dos características fundamentales Que debe ser liberadora y transformadora Si no libera y transforma al ser humano, se convierte precisamente en que En adormecimiento de la conciencia de la gente Y es por eso que tenemos este pueblo adormecido Es por eso que esas religiones, la mayor parte de los pastores Lo que hacen es adormecer la conciencia de la gente Con esto, aleluya, que este tipo de cosas Y lo respetamos, y lo respetamos a todos Pero es una religión que en lugar de ayudar Lo que hace es, pues, precisamente que viene A destruir, pues, la condición del ser humano El Padre Rogelio, ¿cómo vive? Bueno, en estos momentos, Rogelio no ni siquiera tiene donde vivir Estoy en la calle Pero estoy feliz Porque Jesús de Nazaret no tenía ni siquiera donde reclamar su cabeza Terminó y era el dueño del mundo El hacedor de todas las cosas No tengo domicilio Estoy en la calle Porque estamos llevando adelante el proceso No nos expulsaron de la iglesia Sino de una orden de la iglesia Que es la congregación salesiana Y entonces, pues, precisamente Al expulsarnos de la congregación salesiana En ese caso, pues, precisamente Hemos interpuesto un recurso de amparo Ese recurso de amparo puede durar un mes Al mes, en ese caso, pues, precisamente Vamos a recurrir Y llevaremos hasta el extremo, hasta el final Pues, todo este proceso Porque este proceso no es por mí Es por muchos que vienen detrás de nosotros Que le van a violar sus derechos A mí mismo me han violado un derecho fundamental A nadie se le juzga y condena sin haberse escuchado A mí nadie me ha escuchado Y ellos siguen sin escucharme todavía Y yo lo que quiero es que me escuchen Para que me demuestren, entonces, pues, precisamente Que la razón de ser, ¿cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo ni soy pederastra Usted no me puede acusar de eso No me puede acusar de mal besazón de bienes No me puedo acusar Sencillamente de que De una situación, pues, precisamente Que ni se corresponde Con lo que me están exigiendo